Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo el análisis y curiosidades del capítulo 1025 de One Piece. En la descripción podrán encontrar la review de este capítulo por si aún no se la han visto. Antes de comenzar quiero hacerles una pregunta con respecto a este capítulo y me gustaría que la respondieran ahora mismo. ¿Qué esperan de Momonosuke a partir de ahora? ¿Le tienen fe para cosas importantes? Este sin duda fue un capítulo en donde las escenas más relevantes giraron en torno a Luffy, Momonosuke, Kaido y Yamato. Obviamente aparecieron muchos más personajes pero sus participaciones no fueron de suma importancia. Quiero comenzar con algo muy curioso que en este punto no sé si fue solo casualidad o fue un homenaje de Oda hacia Naruto. Desde hace mucho no solo en One Piece sino en demás series se han visto cómo homenajean a otros mangas en los suyos propios. En este caso parece que Oda optó por darle un pequeño homenaje a Naruto. El primero se dio cuando Kaido y Yamato chocaron sus Raimei Hake. Como se puede ver Yamato creó una especie de escudo que se rompió luego de este ataque, protegiéndola obviamente para no recibir daño. Por lo menos a mí se me hizo muy similar a la armadura de arena que usaba Gaara, la forma en cómo se resquebrajaba. Y la otra escena fue con la llegada de Luffy en la espalda de Momonosuke. Es muy similar a la llegada de Naruto montando a Gamakichi contra Pain. Hasta los brazos cruzados tenían. Como digo no sé si haya sido casualidad o sí que es un homenaje a Naruto, que por cierto este 21 de septiembre es su aniversario. A lo mejor Oda por eso quiso homenajearlo. Aprovechando esta escena de Yamato, esta armadura que se observó en ella lo más probable es que sea una armadura de hielo, ya que en sí la mayoría de nombres de sus ataques en forma híbrida mencionan el hielo. Dejando de lado esto del homenaje, algo que a mi parecer es muy curioso es la raza de los Onis que Kaido mencionó en este capítulo. Prácticamente confirmó que existe esta raza y que él pertenece a esta. Pero Kaido será un Oni de sangre pura o un híbrido con humano. De por sí la única diferencia en cuanto aspecto que tiene Kaido es que tiene cuernos, de allí fácil pasa como humano. Yamato de igual manera. No son como otras razas que sí que tienen algo más característico. Pero bueno, por lo poco que se mencionó de los Onis, todo parece indicar que esta raza tiene como característica su monstruosa fuerza. Justamente Kaido le menciona a Yamato que usa su poder para imponerse ante cualquiera, que por algo tiene sangre de Oni. Es en ese momento que Kaido sí que parecía un Oni pero siento que fue más por su forma híbrida y lo cruel que estaba siendo. En fin, a lo mejor los Onis es una de las razas que aún le faltan por tener a Bigmon. Y por eso estaba tan decidida a hacer una alianza con Kaido. Aparte si se analiza todo entre estos dos, Bigmon en el pasado también ayudó mucho a Kaido. A lo mejor se deba por lo fascinada que estaba de él por ser justamente de esta raza. En estos días les haré un vídeo hablando más a fondo sobre los Onis. Que por cierto, si bien Magellan en la wiki es presentado como humano, no se sorprendan que sea Oni y por eso su apariencia. Ahora sobre Yamato, en un principio creí que Kaido solo no la dejaba abandonar Wano, pero ahora me di cuenta que aparte de tenerla como prisionera también la trataba muy mal, negándole comida y matando a todos los que la ayudaban. Teniendo en cuenta todo esto, creciendo en estas condiciones, qué gran mérito que sea tan poderosa. Prácticamente Kaido la quería muerta a que siga con la farsa de ser Oden. Sí que la sufrió mucho en su infancia y ya que mostraron su pasado, superó a Carrot en posibilidades de ser la nueva Nakama. Nadie se resiste a un pasado triste del nuevo Nakama. Ahora enfoquémonos en Luffy y Momo. Primero en Luffy y en su grandiosa vuelta a la acción. Como se vio, el primer ataque de Luffy fue uno en Gear Fort, más específico su forma Snake Man. Lo curioso de esto es que luego del ataque Luffy apareció en su forma normal como si nada. Aunque parezca insignificante, esto puede ser de mucha importancia de cara a este y futuros combates. Prácticamente Luffy atacó con la potencia de la cuarta marcha, pero al volver a la normalidad, no sigue usando haki de armadura para forzar esta transformación. Este estilo de combate siento que es el más óptimo en este punto. Luffy al poseer en este punto 3 de sus tipos de haki en versiones avanzadas, ya no le es tan complicado luchar contra enemigos poderosos sin recurrir a la cuarta marcha. Obviamente la cuarta marcha es su transformación más poderosa, con esta tiene sus ataques más fuertes. Pero no es secreto que el mantenerla por un largo periodo de tiempo tiene un gran efecto negativo en Luffy. Dejarlo sin haki de armadura por no menos de 10 minutos, y eso que antes era peor, ya que lo dejaba tan agotado que no podía ni moverse. Parece que logró superar por poco este efecto secundario, sin embargo lo del haki no es algo que se solucione con más entrenamiento. Hasta a los mejores le sucede, cuando usan demasiado cualquier tipo de haki, se llega a un punto en donde no podrá usarlo por cierto tiempo. Pero bueno, si Luffy a partir de ahora lucha de esta forma, usar la cuarta marcha solo para dar golpes decisivos, entonces ya no sufrirá ese mal de quedarse sin haki por 10 minutos, y encima debilitado. Siento que allí podría luchar por horas sin este efecto secundario. Obviamente por cuestiones físicas sí que se cansará, pero no al punto de perder el haki como lo hacía cuando mantenía activada la cuarta marcha hasta que perdía la transformación. Con respecto a Momonosuke, tremenda velocidad que mostró para llegar a Onigashima. Esto ya se los había mencionado, o llegaba rápido o se demoraba por la ventaja que Onigashima le llevaba. Pues fue la primera, tremenda velocidad que aplicó, sin embargo desde ya les digo, no esperen nada de él o terminarán decepcionados. El que nos mostraran a Momo aún con sus miedos y todo eso es una señal de esto. En el manga ya se dijo que su mente sigue siendo la de un niño, así que esta inexperiencia le puede costar caro en caso de querer luchar contra Kaido. Que por cierto, un suicidio si se las juega en uno versus uno, así sea adulto, Kaido lo mata. En fin, como máximo esperen un Momo versus Orochi o que salve la capital de la caída de Onigashima. Ya para finalizar, siento que aún se está en el rango de 15 minutos para la llegada a la capital. Momo llegó en un instante y no había pasado casi nada desde el anuncio de los 15 minutos. Y ya que siento que este tiempo es muy poco para la derrota tanto de Kaido como de las calamidades, parece que esta batalla se alargará demasiado. Cuando pensemos que podría finalizar, podrían centrarse o en el pasado de Kaido o en la llegada de Onigashima a la capital. Y cuando se dé esta llegada, obviamente se centrarán en salvarla de la caída de Onigashima y eso serán 2 o 3 capítulos enfocados solo en esto. ¿Quién lo salvará? Y el pánico colectivo tanto de los habitantes como de los que están en Onigashima. Cuando se dé todo esto, el combate podría proseguir nuevamente hasta por fin darse un ganador. Aunque parezca que solo falten estos combates importantes, por los sucesos que están pasando alrededor, se puede llegar a alargar mucho. Eso sin contar el resto de enfrentamientos dentro del castillo. Big Mon no es cualquier cosa, así que aún tenemos guerra para rato. Comentenme todas sus opiniones con respecto a este video. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.